Música Voltamos a Chanespan, no me despedi Voltamos a Chanespan, no me despedi Voltimos a Chanespan, no me despedi Voltamos a Chanespan, no me despedi Música Kaita chayunani, weta mune ya tu Chayuna wasipi, wasi chayu Chayuna ya kapi, ya kachayu Chayuna wasipi, wasi chayu Chayuna ya kapi, ya kachayu Chayuna ya kapi, ya kachayu Negrito, sandito, porque lloras triste Negrito, sandito, porque sufres tanto ¿Acaso tú tienes corazón que sufres? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? Kaita navel dorado, para mi martirio naciste Kaita navel dorado, para mi martirio naciste ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras? ¿Acaso tú tienes corazón que lloras?